Tengo un jardín hermoso, el reino es multicolor, mi padre es trapo tercero, y yo no encuentro mi amor, no. ¡Guau! ¡Qué canción tan linda! ¡Como si cantara un ángel! Su voz es tan fina que me inspira a decirle un poema. Vocecita fugaz de dulce melodía, estrella de la noche que me alegra el día, pajarito finado, sin sonde, oh ruiseñor, si cantas para mí ser esclavo de tu amor. ¿Qué? ¿Dónde estás que no te veo, florecita? Voz de rosa, si eres linda como cantas, no habrá nadie más hermosa. ¿Y quién eres tú que dices amarme sin conocerme aún? Soy un desdichado poeta, al que le ha flechado el corazón con tan bella melodía. ¡Ay! ¿Y por qué dices ser desdichado? Porque no he encontrado a la musa que me inspire para toda la vida. ¡Ay! Pues yo te cantaría mil canciones más si me dices otro poema como este. ¡Sí! ¡Otro poema! ¡Sí! ¡Yo es! ¡Ay no, no! ¡Me da mucha vida! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡Que mira! ¡Hay mucha gente mirando! ¡No quiero! ¡Pero! ¡Vamos! Bueno, está bien. Cuando nació la belleza, con ella nació el orgullo. ¡Sí! Y lo que antes era un capullo, ahora es rosa por sorpresas. ¡Sí! Así nace mi promesa de amor para ti, mi querida. ¡Sí! Y aunque eres desconocida, ya eres mi dueña. Y por eso, ante el mundo te confieso que te quiero con la vida. Mi nombre es María Tirita y soy completica, completica. ¡Te amo! Yo soy Federico, Federico de Aluminio. ¿Qué? ¡Ay! ¿Federico? Sí. ¡Ah! ¡Federico! ¡Ay! ¡Federico! ¡Como el poeta! ¡Larga Tirita! ¡Ah! Tengo que irme. Te veo luego. Adiós. Pero así, sin más. Sí, sí, sí. Mañana hablamos. ¿Dónde? ¿A qué hora? Aquí mismo. A la misma hora. Bueno, hasta mañana, mi angelito travieso. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Apartes! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, mi angelito! ¡Adiós! 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 ¡Mi glamor rosa María Tirita! ¡Adiós! 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 Disculpe usted, señor Bellorro. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes, Tirita! ¡Sólo llámame Bello! ¡No estoy bien! ¡El otro nombre es para los insignificantes metales ferrumbrosos de los reinos vecinos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Has dicho Federico? ¡El mismo! ¡Ay! ¡El que cuando dice un poema, brilla más que si le estuviese dando el sol a punto de mediodía! ¡Ah! ¡Así que Federico de aluminio! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡El mismo! ¡Eh! ¿Lo conoce usted? ¡Ja, ja, ja! ¡El aluminio es el más pobre y feo de todos los metales! ¡No es tan duro como el hierro! ¡Ajá! ¡Ni tan plateado como la plata! ¡Ni tan dorrado como yo, María Tirita! ¡Ay! 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 Por diez de veinticuatro oquilates y mis sentimientos de burrito oro blanco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pues lo que yo siento por usted! A ver, mire, es, es algo así como, eh, una simple amistad de ser. ¡Escuche! Si yo le entregara mi amor, sería, eh, derretazos de tela poliéster 90% algodón. Entienda usted que lo dañaré, lo derretiría de calor María Tirrita Escucha, al aluminio, aunque lo vistas de seda, aluminio se queda Pero yo lo vestiré de amor ¡Ajo porro! Le va a decir cosas él a mi Federico Me marcho de aquí ¿Dónde se habrá metido María Tirrita? Quedamos en vernos aquí temprano y ya casi es mediodía ¿Le habrá pasado algo? ¿Se habrá arrepentido? No, 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 las malas noticias siempre llegan rápido ¡Ay, Azucena! ¡Azucena! ¡Azucena! ¡Ay, qué! ¡Ay, Azucena! ¡Ese no es el joven que está enamorado de la princesa! ¡Ay, no sé! ¡Tú sabes que de lejos no pillo! ¡Ay, pues mira! ¡Fija bien la vista! A ver... ¡Ay, sí! ¡Ese mismo es! ¡El que escribe poemas y versos romanticones! ¡Ay, pues ahora verás! ¡Oiga, joven! ¿Eh? ¡Sí, con usted! ¡Espera a ser alguien! ¡Buenos días, florecitas! ¡Ay, buenos días! ¡Buenos días! ¡Se nota que estoy impaciente, eh! ¡Es que espero a mi flor mañanera! ¡Ay, escuchaste! ¡Le gustan también las flores! ¡Ay, oiga! ¡Y qué flor le gusta más el jazmín! ¡Hola, Azucena! ¡Las dos son muy bonitas! ¡Crees que yo ya tengo mi flor! ¡Ay, qué raro! Pensé que a usted le gustaba la princesa. ¡No, no, no! ¡Yo solo puedo querer a María Tirita! ¡María Tirita es nuestra princesa! ¡Es la princesa del reino de trapo! ¡Hija de trapo tercero! ¡Don Algodón de Azúcar! ¡Ah! ¡Él es tan dulce! ¡Entonces, ella también es una princesa! ¡Ay! ¿Y por qué dice usted también, señor? ¡Ay, disculpen! Yo soy Federico de Aluminio. ¡Ajá! ¡Príncipe del reino de Aluminio! ¡Oh, un príncipe! ¡Ay, hay un príncipe! ¡Ay! ¿Dónde me desmayo? ¡Ay, aquí! ¡Ay, jazmín! ¡Compórtate ante el señorito! ¡Mire, Federico! ¡Hace un rato pasó por aquí María Tirita con su padre rey! Sí, y este le hablaba de matrimonio, pero no era precisamente con usted. ¿Cómo? Sí. ¡Quieren casarla con el príncipe del oro! ¡Bello horro! ¡Qué tristeza me invade el corazón! ¡No sé qué voy a hacer si pierdo mi tirita! ¡Ay, que entonces ella se deja bello de horro por este Federico de Aluminio! ¡Soy, jazmín! Señorito, ¿viste lo que hiciste? ¡Se fue! ¡Ay, sí! ¡Adiósito! ¡No! ¡Vamos tras él! ¡Ay, que no! ¡Azucena! ¡Que sí, jazmín! ¡Que no! ¡Uy! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Ay, que no! ¡Oh, y es mi última palabra! ¡Papá, yo no amo a Bellorro! ¡Ay, qué importa, mi niña! ¡Con el tiempo lo vas a querer! ¡Cuando te regale cadenas, anillos, cuando te vista de dorado! ¡Ay, mi niña, te sentirás, te lo aseguro, brillantemente feliz! ¡Yo no quiero ser brillantemente nada! ¿Eh? ¡Ay, solamente feliz! ¿Eh? Mira, papá ¡Ay! Pero, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo quiero ser como las rosas naturales ¿Eh? ¡Ay! ¡Que brillan con luz propia! No quiero ser como la triste luna que depende del sol para alumbrar en las noches ¡Ay! ¿Pero quién que ha metido esas tonterías en la cabeza, mi niña, eh? ¡El amor, papá! ¿El amor? ¡Ay! ¡Ay! Que es como un río de aguas transparentes capaz de derrumbar todo lo que se oponga a su paso! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Venga, cae! ¡Ay! 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 ¿Qué sabes tú de amor? Tú solamente eres una chiquilla caprichosa ¡Ay! ¡Ay! Verás, verás que cuando me llorro te regale todas esas cosas lloradas ¡Te vas a sentir muy feliz, muy feliz! ¡Ay! Tengo que convencerlo, pero... ¿Cómo hago para que me entienda? ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? Oiga ¿Hay alguien por ahí? ¡Ay! ¡Ay, mire que me está asustando! ¿Será Federico? ¿Federico? ¡Federico, no lo ven! ¡No te pierdas de que le tengo miedo a los reptiles! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Yo soy sermentina de aluminio! ¡Y traigo un mensaje a mi príncipe! Pues mira y escúchame bien, a mí me parece que yo no conozco a tu príncipe. ¡Así que! ¡Ay, qué asusta! ¡Oye! ¡Yo soy sermentina de aluminio! ¡Y mi príncipe es farigo de aluminio! ¡Ay, si es algún mensaje! ¡Acércate por aquí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ay, mi colita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A sus pies, pinchecha! ¡Esperen! ¡Que yo le damos un mensaje! ¡Sí! ¡Ay, mi colita! ¡A sus pies! ¡Ay, mi colita! ¡Espérese! ¡Colita! ¡Espérese que... ¡Ey, es como un chiquín! ¡Sí! ¡Colita! ¡Espérese que... ¡Espérese que... Serpentina, pudieras también tú llevarle un mensaje a mi... ¡Ah, sí, sí! ¡Espérese que... ¡Espérese que... ¡Espérese que... ¡Colita! ¡Que la v editing! ¡Espérese que... ¡Espérese que... ¡Espérese! Tengo ganas de llorar, amo mucho a otro muñeco, al que yo no puedo amar. Triste estoy, triste estoy, pero no voy a llorar. Amo mucho a una muñeca y la voy a conquistar. Amo mucho a una muñeca y la voy a conquistar. Él es todo de aluminio, él es todo de metal. Ella es de tiras oxidas, con hilitos de bordar. Pero nos queremos mucho, el amor ha de triunfar. Y donde baila el cariño, no puede cantar el mal. Amor de trapo y aluminio, este amor es de verdad. El amor es el camino para la felicidad. ¡Azucena! ¡Ay, Azucenita! ¡Azucena! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le sucede a mi rey? Ay, Azucena, atiéndeme, por favor. Estoy desesperado. ¿Y eso? Ni el rey, digo, ni el sol rey me quiere entender. ¿Y él es María Tirita? ¡Ay, ay, ay! ¿Y el Federico de aluminio? ¡Ay, claro que sí, señor, de aluminio! ¿Qué le está enamorado? Bueno, realmente es de calamina ese señor. ¡Pero están enamorados! ¡Ay, sí, sí! ¡Pero qué enamorado ni qué enredadera, eh! ¿Cómo puede estar Tirita enamorada desde el Federico ese de calamina? ¡Ay, sí! ¡Tienes toda la razón! ¿Cómo puede alguien tan importante como ella enamorarse de alguien tan insignificante como él? ¡Ajá! ¡Eso mismo es lo que digo yo! ¡Sí, así mismo, señor! ¡Eso mismo es lo que digo yo! ¡Así mismo! ¡Así mismo! ¡Chico, entonces tú qué haces aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Pero lo tuyo y lo mío es diferente a sus heridas! ¡Ah, sí! ¡Porque lo dice el rey! ¡Claro! ¿Eh? ¿Pero quieres algo más importante que la palabra de un rey? ¿Eh? ¡La palabra de un rey es ley! ¡Sí, pero yo creo más en los sentimientos que no en las simples palabritas! ¿Y qué quieres decir? ¿Que las palabras de un rey son simples palabritas? ¡Porque siento que no las dice de corazón! ¡Pero te pusiste su argentecita y todo! ¡No te tienes que poner así! ¡Yo a ti te quiero de verdad! ¡Ah, eh, mira! ¡Eh, para que veas! ¡Te traje un regalito! ¡Sí! ¡Un regalo para ti! ¡Un regalo! ¡Sí! ¡Enseguida vuelvo! ¡Espera! ¡Aquí tienes! ¡Mi flor preciosa! ¡Ay! ¡Esto me lo regaló Miguel no me lloro! Lo que claro, él no entiende cómo yo le voy a regalar una perla preciosa a una flor de mi jardín. ¡Pero es que él no sabe que tú serás mi futura reina! ¿Cómo dices el godón? ¡Eso mismo! ¡Aquí tienes, mi preciosa! ¡Aceita este regalo como prueba de mi amor con ti! ¡Ay, pero qué lindo, Miguel! ¡Viste, viste! ¡No acepto! ¿Cómo? ¿Que no aceptas? ¡Y si después te da vergüenza exhibirte en público conmigo! ¡Eso no pasará! ¡Cómo mismo está pasando con tu hija! ¡Pasará con nosotros! ¡Pero Azucenita! ¡Disculpa mi falta de respeto! ¡No me fui! ¡No, no te puedes ir! ¡No estoy! ¡¿Cómo que no estás?! ¡Ah! ¡Pero Azucenita! ¡No puedes dejar a un rey con la palabra en la boca! ¡Azucenita! ¡Vuelve aquí! ¡Azucenita! ¡Azucenita! ¡La corta y la prueba discutiendo! ¡Usted hace que la tarde brille más con su presencia! ¿Qué has dicho, incolorra florecita? ¡Uy! Mi nombre es Jazmín. Y digo, que usted hace que la tarde brille más con su presencia. Si no hay nada más que decir, ¡chao! ¡Oiga! ¡Usted me estremece desde los pétalos hasta la punta de la raíz! ¡Se nota que eres amante de las piedras preciosas! ¡Qué lástima me da contigo! ¡Ya María Tirita es dueña de todo lo que poseo! ¡María Tirita no se casará contigo! ¡Perdón! ¡Digo que María Tirita se casará con Federico de Alvinio! ¡Ay! ¡Como has dicho, eso el rey no lo permitirá! ¡Usted es mucho más bello, pero Federico es mucho más inteligente! ¿Y eso por qué? Porque Federico toserá a todo el reino de trapo con su poesía. ¡Y estoy segura que la semana próxima habrá matrimonio! ¡¿Me has dicho?! ¡Eso yo no lo voy a permitir! ¡Pues retaré a Federico en un duelo a muerte! ¡Ay no! ¡Ay si lo vano! ¡No, no, 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 no te preocupes! ¡Mi color raflorecita! ¡Eso no pasará! ¡Conmigo nadie ha podido en los torneos de caballería mecánica! ¡Yo tengo mis trucos! ¡Atención, reino de trapo! ¡Hoy se realizará un inesperado duelo a muerte entre el príncipe de Roro y Federico de Aluminio! ¡El que resulte vencedor tendrá la mano de mi hija en mi matrimonio! ¡Pero el que pierda se reciclará por completo! ¡Y en la esquina dorada, con su gran caballo, Centello Pulido, el príncipe del oro! ¡Bello oro! ¡El príncipe! ¡Yo soy el mejor! ¡Y en la otra esquina, con su caballo tisnado, Federico de Aluminio! ¡Fedió por nuevo presente! ¡Ay, Jazmín! ¡Compórtate! ¡No ves cómo sufre María Tirita! ¡Maya tonta! ¡Ahí estás! ¡Ay, disculpe, su majestad! ¡Es que ninguna armadura le servía a este humilde poeta! ¡Eh! ¡Prepárate a morir, hada de compota! ¡Y tu caballito hecho con carreros cisnados también morirá! ¡Soy el mejor! ¡Mi verso y mi lanza son con el filo de mi pluma, alma, fuerza y corazón! ¡Al combate! ¡Impresenta! ¡No ves! ¡Vamos, Federico! ¡Prepárate a este gríncipe! ¡Federico, tu madre! ¡He ganado! ¡Federico! ¡No cantes victoria! ¡Aún lo he perdido! ¡Verás ahora! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Yo aún tengo mis cartas bajo la manga! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡No necesita de ti! ¡Pues sí necesita de mí! ¡Todos necesitan de mí! ¡Prepárate! ¡No lo hagas! ¡Que no me casaré contigo! ¡Eso es trampa! ¡Papá, dile algo! ¡Algo, don! ¡Haz algo! ¡O te quedará solo para siempre! ¡Oye, bello de oro! ¡Suelta ese cañón! ¡Majestad! ¡No se intrometa! ¡Porque se me puede escapar un tirro! ¡Pero te olvidas con quién estás hablando! ¡Tramposo! ¡Federico! 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 ¡Federico, amado mío! ¡Federico, está bien! ¡Bello de oro! ¡Federico! ¡Dismano! ¡A toda velocidad! ¡Bello de oro! ¡Federico! No fue nada, tirita. No te asustes. Fue solo un susto. Su majestad. Necesito hablar a solas con usted. Amo a su hija, señor. Sé que me puede entender. Pues usted ama a una flor que está a punto de perder. ¡Ah! Así que tú eres... ¡Federico de aluminio, eh! Soy un desdichado poeta. Y usted es un desdichado reino. Los dos sufrimos por amor, su majestad. Sí, sí. Pero venga acá, Federico de aluminio. A ti nunca te enseñaron en tu reino a no meterte en las conversaciones ajenas. ¡Ah! Y sí, su majestad. Y le pido disculpas. Pero en mi reino también me enseñaron. Ayudar a todo el que lo necesite sin importar sus riquezas. Mmm, bueno. ¿Y en qué me puedes ayudar tú? ¿Sí se puede saber? Ninguna dama puede resistirse a los encantos de un precioso poema. Ni la más valiosa argantilla. Es mejor prueba de amor. Mmm. Con esos versos atontaste a mi María Tirita. Con esos versitos la enamoré, señor. Mmm. Como también usted puede enamorar a Azucena. Claro, claro. A ver, Federico de aluminio. Si tú te casaras con mi hija, ¿qué le darías para vivir? ¿Poemas? Soy un príncipe poeta. Sí. Le daría... Ajá. Mis puestas riquezas, mis poemas y mi amor. Escúchame bien, Federico de aluminio. ¿Y si yo llego a enterarme de que estás limpiendo tu palacio con las tiras de mi María Tirita? Ajá. Mando a que te tachen y te reciclen. Entonces, nos apoyan. Eh, bueno. Con dos condiciones. ¿Cuáles? Bien. A ver. La primera. Que me hagas un poema para mi florecita Azucena. De esos que tú haces. Ay, claro, su majestad. Faltará más. ¿Y cuál es la otra? La segunda es... Shh. Rápido, rápido. Que lleves puesta esta capa como mi aprobación al matrimonio. Es un honor para mí, su majestad. Ahora mismo voy a buscar a mi pajarito afinado. ¡A mi Tirita! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Tirita! ¿Ha dicho pajarito afinado? ¡Ay, esta juventud! ¡Esta juventud! No, 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 no. Cuando cancas escondida, marchita aquí en tu rincón. Mi verso y mi corazón le dan fuerzas a mi vida. No te quiero compartir. Mi deseo es ser tu abrigo. Y quiero escribir contigo el futuro. Junto a ti, estoy esperando un sí. ¿Te casarías conmigo? ¡Ay! ¡Claro que sí! Hija, ¿eh? ¿Y tú qué haces con la capa de mi padre? Él no se apoya, mi flor. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Es el mejor papá que puedas tener. Y también está enamorado. ¡Ay! No me lo puedo creer. Tirita. ¿Sí? Juro por esa luna bendita que te quiero. ¿Ay? ¿Aceptas ser mi María Tirita de seda y aluminio? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Por allá vienen! ¡Y se lo vas a decir tú misma! ¡Ay, no! ¡Vamos, ya me voy! ¡Oye! ¡Sale! ¡Que salga, que no! ¡Sí! ¡Sale! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Se tiene catarro, señor! ¡No, no, no! Pero gracias por la preocupación. Mira, el caso es que... He venido porque te tengo un regalito. ¡Ay! Pero, pero, ¿sabes? No te lo había dado antes porque... ¿Quién me ha estado ayudando? No era mi yerno. Mi yerno Federico. Pero como estaba de luna de miel, no había podido. ¡Ay, sí! La verdad es que se le extraña. Mucho. ¡Es bueno! ¿Y qué es eso tan especial que tiene para mí? ¿Un poema? ¿Ah, sí? Sí, de los que la hace. ¡Ay! ¡Hay un poema! Enseguida. ¡Ay, démelo, démelo! Aquí está. ¡Léelo, démelo! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, espérese! ¡Ay, cuando lees! Aquí. Te voy a sembrar, cariño. Eso. Dentro de mi corazón. ¡Uy! Que tus raíces lo amarren con ternura y con pasión. Eso. Si me aceptas, te prometo regarte con agua bendita que brota de tus ojos en nuestra primera cita. ¡Ay, algodón! ¡Ay! Y por si te quedan dudas, yo te voy a amar y mis pétalos de rosas para ti quiero regalar. ¡Ay, algodón! ¡Ay, Azucena! ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¡Acepta! ¿Acepto qué? ¡Casarte conmigo, mi amor! ¡Ay, pero claro! ¡Ay! ¡Uy, y el dolor! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero y eso! ¡Oh! ¡Sarpetín! ¡Su majestad! Les traigo un mensaje de María Kirita. ¡Ay! ¡Ay, tu qué! ¡Ay, ay! Escucha. Ah, no, un momento, déjeme sintonizar. ¡Colite! Pense que ella es un poquito lenta. ¡Colite! Ahora, chiste de vacaveres. ¡Colite! ¡Escuche! ¡Ah! ¡Ya están grabando! Querido papá, te mando este mensaje para que sepas que estamos muy bien. ¡Ay! Escucha, a Federico le vamos a publicar un libro con sus poemas. Y mis telas y mis canciones han tenido muchísimo éxito en el reino de aluminio. ¡Ay! Pero casi olvido la noticia más importante. ¡Vas a tener un nieto de seda y aluminio! ¡Ay! Recuerda siempre, papá, que te quieren mucho Federico y María. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!